Y continuamos aquí en Enruta por... Esta mesa me llama mucho la atención, licenciado, porque esta mesa, esta es la otra sala de la biblioteca personal de don Ricardo, y en esta sala es donde se encuentran los libros de arqueología, correcto, y antropología, que esos sí van a ser como una decisión de don Ricardo antes de partir, decidió que estos libros sí fuesen donados al Centro de Estudios Avanzados y del Caribe para el uso de las futuras generaciones, ¿verdad? Ya que tenemos un programa de arqueología, que los estudiantes de arqueología los puedan utilizar para sus tesis y sus investigaciones. Y es importante que conozcamos esto porque nosotros tenemos recursos en nuestro programa que son estudiantes o están haciendo la maestría o han sido estudiantes del centro. Por ejemplo, Carlos Pérez, nuestro arqueólogo oficial, nuestro arqueólogo oficial del centro, Jorge Ortiz. Jorge Ortiz es arquitecto, también estudiante del centro. Y muchísimas otras personas que colaboran con nosotros. A mí me impresiona mucho porque este escritorio, ¿verdad, licenciado? Yo le he preguntado eso al licenciado como tres veces. Licenciado, este escritorio se quedó tal como don Ricardo lo había dejado. Exacto, sí, sí, está como él lo tenía. Porque él tenía una revista aquí del 1940 al 1946, algo le estaba buscando en los escritos que estaba haciendo porque me imagino que lo usaba mucho de referencia a todo. Así que esto está bien bonito, bien, bien, bien organizado para don Ricardo. Para nosotros no, pero esto estaba bien organizado, él sabía lo que iba a buscar ahí. Pero como yo les dije que don Ricardo, esto es una anécdota que yo quería que dijéramos, oye, dentro de la solemnidad de lo orgulloso que nos sentimos y de lo emocionado. Hay cosas curiosas y divertidas que nosotros no nos imaginamos. Por ejemplo, don Ricardo era una persona que tenía la artesanía popular, las tallas, trabajaba mucho con los talladores, ¿verdad? Había un tallador muy importante que estábamos mencionando ahorita en la sala del retrato que tenía. Sí, don, Soylo Cajiga. Soylo Cajiga y Florencio también. Creo que... Saban, Caban. Floresio Caban, que lo hemos tenido, piezas de ellos en otros programas por medio de otros artesanos. Él quería que los artesanos que se dedican a trabajar los santos, los mejor llamados santeros, seguían dándole los santos, seguía viendo obras de los diferentes santos que tenemos. Pero él un día, me imagino, a don Ricardo preguntándole, ¿y cómo se verá el de la fuerza del mal? ¿Verdad? Así fue, Miguel, cuéntame algo así. ¿Cómo esos mismos santeros que tallaban su obra, ¿verdad? Diferentes santos, visualizaban o imaginaban el diablo desde los puntos de vista de cada uno de ellos y por eso les pidió a algunos de ellos que le hicieran representaciones de manera... Ustedes no van a creer nada, pero tenemos aquí una colección de... No me gusta decir esa palabra, pero de diablitos, ¿verdad? En una forma popular. Y tenemos aquí uno bien particular. Yo no me atrevo... Me dieron permiso para cogerlo. Así es. Porque yo no me atrevo. Mira esto por aquí. Este no sabemos de quiénes son. Son diferentes talladores. Sí, sí. Pero me imagino que datarán de cuánto tiempo, licenciado, más o menos. Bueno, eso debe ser de alrededor del principio de los años 50 en adelante. Sí, sí, sí. Tremendo la talla. Tenemos de diferente, me imagino que cada uno... Sacó su... A cada soltero se le convencionaba fue una figura. Tenemos este sí me luce que debe ser bien antiguo. Por la forma en que lo tiene. Este me luce antiguo de verdad. Sí, sí. Y así pues van a poder ver una colección, ¿verdad? Al que tenemos por aquí. No es que sea nuestra figura favorita, pero en el arte popular como lo hicimos. Teníamos algo que me quería, me había dicho el licenciado, y es que tenemos una colección. Véngase por aquí, licenciado. Estas son una serie de medallas. Con decoraciones que después que le dieron a él. Hay de distintos países. Y entonces pues él lo montó ahí en esa... Digo, aquí veo una de las medallas de la UNESCO. Una de tantas que tiene, ¿verdad? Miren, estar aquí en la casa de don Ricardo es... Es un viaje a la historia. Eso es de la única forma en que yo me atrevo, ¿verdad? Véngase por aquí, Miguel, de la única forma en que yo me atrevo de escribirlo. Dentro de mis conocimientos, ¿qué vamos a hacer con la obra de don Ricardo? En el aspecto educativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué el pueblo de Puerto Rico espera? ¿Qué estas generaciones que tenemos, las próximas generaciones, la actual, ¿cómo le vamos a dejar saber de la misión y la obra de don Ricardo? A mí me preocupa eso. Por lo menos nosotros en el Ruta Pol no le estamos dedicando este programa a don Ricardo nada más. Nosotros le hemos dedicado este programa desde el día uno a don Ricardo Alegría porque lo que estamos tratando es de ver cómo damos a conocer nuestra cultura en la máxima expresión que es la que a nosotros nos gusta y a él le gustaba mucho que es la investigativa. Yo creo que por lo menos desde el punto de vista del Centro de Estudio Avanzado como rector del centro, yo estoy comprometido y creo que los profesores nuestros, nuestros empleados, nuestros estudiantes, en recopilar todo este legado de don Ricardo no solamente para mantenerlo como un tesoro nacional como es, sino para que las presentes y las futuras generaciones puedan conocer su obra y puedan de ahí desarrollar nuevos aspectos de la cultura utilizando las investigaciones que hizo don Ricardo, utilizando las metodologías arqueológicas o antropológicas o históricas y de esa manera yo creo que la cultura se va a ir enriqueciendo. Don Ricardo estaba consciente que la cultura puertorriqueña es un torbellino de creación y creo que más fuerza que esa, que don Ricardo Alegría, que quizás nuestro, el que creó la imagen y la estructura de la cultura puertorriqueña contemporánea nos sirva de ejemplo para las futuras generaciones. Para finalizar, licenciado, ¿qué a usted le gustaría dejarnos saber de su papá? Que debe haber aprendido tanto, pero ¿qué es lo más que en este momento quisiera usted como persona seguir, 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 seguir pasando la voz? Bueno, de lo que correspondería decirle es que él dejó múltiples trabajos en preparación y incluso lo colocó en unas carpetas que deben ser cerca de 200 carpetas de distintos temas y él dispuso que eso pasara al Centro de Estudios Avanzados para aquellos estudiantes que desearan usar esos temas para temas de tesis, pues que así lo pudieran hacer y esas carpetas que él iba recopilando trabajos de distintos temas, pues van a pasar al Centro de Estudios Avanzados. Bueno, don Ricardo decía que para defender nuestra cultura y nuestra identidad hay que conocer nuestra historia, o sea que la educación es básico, el conocimiento nos va a dar fuerza para afirmar nuestra puertorriqueñidad, claro que sí. Pues ahí se lo dejo y esto está plasmado, que Puerto Rico siga adelante conociendo su historia por muchos, muchos años, gracias a don Ricardo Alegría y a todas las personas que trabajan para educarnos de esa forma. Así que seguimos por aquí y otro día venimos porque hoy no podemos hacerlo todos, definitivamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.